Hey, 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 yeah, ah, Profetas Clan, yeah, dos miles y mucho, yeah, la buena rima, Nova Music, yeah, no quiero otra, no quiero otra, na, na, no quiero otra, yeah, no quiero otra, oh, yeah, yeah Ey, hey, yeah, no quiero otra, yo te quiero a ti, haría todo si todo es por ti, nena, sabes que tú solo me llenas, contigo aquí no hay problema, ni lo sabrá, na, na, no quiero otra, yo te quiero a ti, eh, haría todo si todo es por ti, nena, sabes que tú solo me llenas, contigo aquí no hay problema Ni lo sabrán, ni lo sabrán, ni lo sabrán No quiero shorties, no quiero hoes Quiero a mi niña en todos los shows Quiero a esa chica buena, más mala conmigo Me siento mejor, siento que pierdo el control A nadie veo igual Me dejan llamas y si me llama En manda voy a pensar En manda voy a pensar No quiero a otra, eso ya está claro Y claro que yo no quiero a nadie más Quiero todo tomando tu mano No quiero a otra, yo te quiero a ti Haría todo si todo es por ti Sabes que tú solo me llenas Contigo aquí no hay problema Ni lo sabrán, ni lo sabrán Ahora ya no quiero a nadie Lo que sé tú bien lo sabes Disfrutamos del viento y nada pare Y les pedí a esos que por favor no comparen Que mis anhelos ya van contigo Mis sueños en grande Más elegante te veo cuando yo planeo una vida contigo Anda a tomar mi mano, confiamos en lo que depara el destino Y si a tu lado camino me siento más fuerte Y los minutos no pasan en casa me siento vacío Y si sonrío y debo decirlo con vino contigo Volví a confiar en mi suerte Y solo pienso en verte en tu bienestar y estar más unidos Y si fuimos o seremos la gente murmulla Cuentan más el tiempo y se preguntan si esto dura Si yo desde el inicio me perdí yo en tu figura Solo escucho el canto y el manto de tu ropa que nos arrulla Y será para siempre nena tú no tengas duda No quiero a otra yo te quiero a ti Haría todo si todo es por ti nena Sabes que tú solo me llenas contigo aquí No hay problema ni lo sabrán, ni lo sabrán Ahora ya no quiero a nadie lo que sé tú bien lo sabes Disfrutamos del viento y nada pare Y les pedí a esos que por favor no comparen Que mis anhelos ya van contigo, mis sueños en grande No, no, no No, no No, no No, no No Ahora ya No